Nosotros queremos desde el Consejo Municipal acompañar porque nos parece fundamental qué significan estas Jornadas Rosas, es un grupo de mujeres que están aquí, parte de ellas, que trabajan en cuanto a la prevención y a poder después de tener un cáncer de mamas, de poder vivir plenamente la vida que tenemos derecho a todas las mujeres a tener. En ese sentido, desde el Consejo Municipal hemos hecho la declaración de interés que tenemos aquí para poder entregarles a ellas en el día de hoy y la idea es poder comentarle a la ciudadanía de qué se trata de estas Jornadas, que participen, que vengan, que tienen dos instancias súper importantes que ahora seguramente ellas van a contar este viernes en el marco del Día de la Mujer, el viernes poder tener charlas y el sábado con una propuesta muy interesante que tiene que ver en lo deportivo que ayuda a la prevención de esta enfermedad. Tenemos que ser conscientes de que una de cada ocho mujeres padece de esta enfermedad y ahora también tenemos que dar la noticia que no es muy mal, muy buena, que también los varones, uno de cada cien, lo están padeciendo y es necesario que se hagan los controles y que todos estemos participando en esta movida para concientizar a todos que todos estamos involucrados, la familia está involucrada, y demostrar y dar testimonio de que existe una vida plena, de muy buena calidad de vida y dar testimonio de eso. Así que bueno, hemos dividido la jornada en dos, la parte deportiva va a ser la jornada más un poquito distendida, dentro de la jornada del viernes vamos a hablar sobre lo que es remar para nosotros, remar en el sentido general y lo que es remar en Bote Dragón, el significado de lo que representa el Bote Dragón para esta actividad como un tratamiento a lo que es posterior a quienes hemos padecido el cáncer de mama. Y bueno, el sábado invitamos a todos a hacer un acto simbólico de pintar de rosa el Nimay con una bajada de rastin a cargo de una empresa que ha sido la colaboradora y que da pie a que ojalá que muchas más se puedan sumar y vamos a bajar vestidas de rosa el Nimay. Convocamos a distintos médicos que contentos estuvieron de poder participar y vamos a armar unas charlas, unas disertaciones claras para la comunidad donde vamos a reforzar el tema de la prevención del cáncer de mama. Vamos a charlar, eso lo va a dar la doctora Paula Collados, especialista en oncología. El doctor Andrés Antón, director del Centro Oncológico Integral de nuestra ciudad, va a hablar de los nuevos tratamientos que por suerte la medicina ha logrado que son menos agresivos. En mi caso voy a hablar, que soy especialista en cuidados paliativos y en clínica médica, el después, ¿no? Después porque uno aboca mucho a las primeras instancias del tratamiento, pero justamente lo que queremos hablar acá, cuáles son los tratamientos posteriores y cuáles son las posibilidades que tenemos para generar bienestar en las mujeres que han sido operadas o que han transcurrido por un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo. Va a estar la doctora Paula Montanaro, que es especialista en clínica médica y acupuntura, contándonos terapias complementarias, lo cual nos genera mucho orgullo como equipo poder juntarnos para poder aportar y dar el cierre de la semana justamente de la mujer. Gracias. 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 Gracias.